Es cierto, investigar un misterio me remonta a los viejos días. Entonces éramos un gran equipo. Fue la mejor época de mi vida. Shaggy y Scooby. ¡Qué par de tontos! No han cambiado en nada. Y Daphne. Tan hermosa. Era la chica más popular de la preparatoria. Fred. Ah, era tan guapo. Y sabía cómo estar a la moda. Suena perfecto. Sí, pero en toda familia hay un loco. ¡Scrappy! ¡Scrappy! ¡Doo! ¡Scrappy! ¡Los fantasmas morirán al verme! ¡Échenmelos! ¡Los patearé! ¡Los acabaré! Scrappy, por enésima vez no existen tales cosas. ¡Claro que sí! Y cuando los encuentren les daré una dosis de mi poder perrono. ¡Ay, Dios! ¡Me orinó el vestido! Pero al enano ambicioso se le zafaron los tornillos. ¡Scrappy, por enésima vez no te orines en Daphne! ¡Fue un accidente! ¡Marcabas tu territorio! ¡No tienes agachas para este trabajo, amigo! ¡Escóchenme, inútiles! ¡Llegó el momento de que me nombren a mí como su líder absoluto! ¡O lo hacen, o me largo de aquí! ¿Qué les sucede? ¿Cómo creen esto a mí? ¡La gente me adora! ¡Soy lindo como las chicas superpoderosas! ¡Tendré mi serie de televisión! ¿Poder perro, no? Y ni siquiera era un superperro. Tiene un desorden glandular. ¡Soy lindo como las chicas superpoderosas!